PowerPoint ya fue, ahora te lo hizo Prezi y mejor aún, me encontré con Geniali. Es una de las frases que me dicen algunos de los docentes a quienes he capacitado en mis cursos de formación. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC. Yo te quiero hablar sobre las herramientas digitales, sobre las herramientas web, sobre las herramientas tecnológicas que tú puedas utilizar y que casi siempre los docentes estamos buscando lo último, último. No se trata de conocer las últimas o las nuevas herramientas que yo puedo utilizar. Se trata de primero identificar cuáles son tus necesidades, cuál es el objetivo que quieres lograr con esta herramienta tecnológica y mejor aún, qué necesitan tus estudiantes. ¿Qué necesitan tus estudiantes? Porque si no tienes claro lo que necesitan tus estudiantes, entonces las herramientas solamente se convierten en un elemento que los pueda motivar, pero no en una herramienta que te ayude a generar o hacer innovación. Así que si estás buscando solamente las últimas herramientas por estar a la moda, eso no es innovar. Déjame tu comentario si te ha pasado alguna vez en decir esta idea. Así que me gustaría conocer un poco más, me gustaría conocer cuáles son las herramientas, las últimas herramientas que vienes utilizando y cómo es que realmente se están generando los resultados que esperas. Utilizar herramientas tecnológicas se tienen que hacer no solamente para motivar, para hacer innovación. Y aquí, por ahí, publiqué una frase que decía las 3C, necesitas identificar que con la herramienta tecnológica tus estudiantes logren crear conocimiento, logren colaborar y finalmente se logren comunicar. Son tres ideas que puedes utilizar fácilmente para identificar una herramienta que te ayude en tu labor. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC.